Nos vamos para Corrientes porque tenemos la palabra de Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura del Gobierno de Corrientes, que habla sobre el Museo del Chamamé y el Carnaval 2019. Hoy estamos inaugurando la primera etapa de este sueño, que es el Centro de Interpretación del Chamamé y del Carnaval. Con esta obra no solamente estamos inaugurando un espacio cultural, sino también estamos recuperando parte de la historia de la ciudad de Corrientes, que estuvo durante 30 años en ruinas y a través de estas obras se pudo poner en pie y vamos a poder disfrutar todos los correntinos. Quiero agradecer primero al escribano Berardini, que es el gerente local de Automóvil Club Argentino y fue quien gestionó que nosotros podamos hacer este trabajo aquí. El Automóvil Club es el propietario del bien y nos cedió, tenemos una sesión de uso por algunos años para poder hacer esta obra. Al señor Gustavo Santos, al secretario de Turismo de la Nación, con quien pudimos gestionar los fondos para poder llevar adelante esto y por supuesto al gobernador de la provincia, tiene el compromiso de poder sostener proyectos culturales indispensables para la provincia. La casa en la que estamos hoy fue construida en 1883, como pueden leer en la luneta de ingreso que lo conservamos, y en el primer momento fue construido como vivienda y a partir de 1924 fue Escuela Juana Manso de Norona, que era una escuela técnica que enseñaban diferentes oficios. La escuela estuvo aquí hasta 1980 y a partir de allí la casa empezó a tener un proceso de deterioro muy fuerte. Gracias a las gestiones del gobierno provincial, de la Secretaría de Turismo de la Nación y al equipo del Instituto de Cultura, trabajamos en la restauración de la fachada primero, que era una de las partes más importantes que nos interesaba. Se hizo cubierta completa, restauración de muros, consolidación, se trabajó en las instalaciones, en los desagües, se hizo investigación histórica, se trabajó también en la parte arqueológica, en Corrientes hay una historia que dice que hay túneles que atraviesan diferentes partes, y esta casa está en pleno centro histórico, y para su momento fue un verdadero alarde de modernidad, junto con la casa de gobierno, que son contemporáneas, se construyeron en la misma época, y eran como los edificios modernos que suplantaron a todas las casas de galería al exterior, que eran típicas del casco histórico de la ciudad. Entonces, con esta inauguración estamos inaugurando dos muestras que son temporarias, una que recuerda los 100 años del nacimiento de Cocomarola, que está referida a Chamamé, también nos acompañan varios integrantes de la familia Cocomarola, fue curada por Eduardo Sibori y su equipo, y estamos inaugurando una muestra de carnaval, con trajes, bocetos, y también hay estandartes, así que estamos muy contentos de poder poner esto en pie, y poder tener esta primera muestra, posteriormente a esta obra va a haber un montaje definitivo del museo, que va a comenzar inmediatamente. Quiero reiterar el compromiso del gobierno provincial para la recuperación del patrimonio construido, y la generación de nuevos espacios culturales, en todo el territorio de la provincia, en este momento estamos trabajando en 12 proyectos culturales para todo el territorio, que están dentro del proyecto Iberá, y aquí está también el senador Flinta, que es el gran impulsor de todo este proyecto. Desde la mirada de la política cultural, el centro de interpretación del Chamamé del Carnaval será el espacio de anclaje entre la historia, el presente y el futuro, en torno a estas dos manifestaciones importantes y fundamentales de la cultura de corriente. En AM1030, Telplata, seguimos con Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero y Ariel Panela.